40 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína fueron incautadas por las autoridades a un hombre de 22 años de edad a las afueras de la cárcel de Puerto Boyacá, las cuales iban a ser comercializadas al interior del centro penitenciario. Unidades de la SIJIN, del Departamento de Policía Magdalena Medio, capturan en las afueras de la cárcel de Puerto Boyacá a un joven de 22 años quien parestaba a su servicio militar en este centro penitenciario a quien se le halla en su poder un total de 40 dosis de marihuana, 50 dosis de cocaína, asimismo se incautan 4 celulares, 100 mil pesos en efectivo importantes resultados en cuanto al control perimétrico de los centros penitenciarios en el Magdalena Medio. Igualmente en el municipio de Catagallo cuatro personas fueron capturadas pertenecientes al parecer a una banda dedicada a la comercialización de sustancias alucinógenas y a quienes se les incautó un arma de juego y 325 dosis de estupefacientes. Se logra la captura de cuatro personas integrantes de un grupo delincuencial común organizado denominado Los Germanes. A estas personas se les incautan un total de 136 gramos de marihuana, 93 gramos de cocaína, un arma de fuego tipo escopeta, doble cañón recortada, calibre 12 con 8 cartuchos para el mismo, asimismo 260 mil pesos en billetes de baja denominación, un importante golpe a las estructuras delincuenciales de expendio de estupefacientes en este municipio del Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.